muy buenas tardes amigas y amigos del ecuatoratorio mi nombre es henry crivera gerente de exhibiciones del museo de ciencia y seré su moderador para el día de hoy en esta tercera de ser webinar de nuestro segundo día celebrando la semana de este de steam normalmente ustedes han escuchado sobre el acrónimo stem que simboliza la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas pero nosotros estamos también celebrando y utilizando el acrónimo updated el update la actualización de ese acrónimo que incluye las artes en la ciencia y esta semana cada día estaremos dedicándole en los webinars a una de esas cinco letras de steam que sería science y el día de hoy technology y para hablar sobre eso pero también de otros temas adicionales tenemos un gran recurso que nos va a estar hablando sobre más allá del laboratorio más las diversas carreras para científicos y eso comenzamos en unos minutitos pero antes que todo me gustaría que conocieran que a través de nuestras redes sociales del eco exploratorio en facebook en instagram y en twitter van a encontrar el calendario de actividades para aquellos que nos están siguiendo en facebook entiendo de que ya lo ya lo tienen más que dominado igual que ustedes en zoom porque de alguna manera fue que ustedes adquirieron el enlace para poderse registrar y eso significa que una vez ustedes encuentren ese calendario van a encontrar también los enlaces para poderse registrar a otros webinars a través de toda la semana tenemos webinars de lunes a viernes por lo general a las 11 a la 1 y a las 3 de la tarde recuerden buscar entonces en nuestras redes sociales para inscribirse a esos webinars pero si se perdió alguno de ellos o no tuvo oportunidad de poderse inscribir o a lo mejor tuvo dificultades con el internet porque ustedes saben que de vez en cuando pues se nos cae el internet nos ha pasado también a nosotros pues no se preocupen porque a través de youtube y facebook del eco exploratorio va a poder encontrar este y todos los webinars que hemos estado transmitiendo desde marzo para que ustedes puedan disfrutar de ellos o revisitarlos también pero muy importante y esto es una asignación que les voy a dar a cada uno de ustedes compartanlo compartan esos webinars con más personas denle share compartir a través de esas redes sociales para que más personas como ustedes puedan disfrutar de cada una de las temáticas que tenemos a través de nuestro programa ciencia virtual del eco exploratorio aquellos que nos están disfrutando a través de nuestra plataforma de zoom pueden escribir sus preguntas para que nuestro recurso del día de hoy pueda contestar alguna de ellas mientras el tiempo nos los permita lo puedes hacer a través de q&a en la partecita de abajo aquí abajito en los botones usted va a encontrar q y a q&a o questions and answers ahí ustedes escribe sus preguntas y estaremos escogiendo algunas de ellas para poderlas contestar en vivo gracias a nuestro recurso del día de hoy de igual manera si nos sigue por facebook no se preocupe que ustedes van a escribir sus comentarios y preguntas en el área de comentarios ahí estaré yo para asistirles y enviarles un saludito también a todos ustedes porque gracias a ustedes que estamos aquí para servirles a ustedes para traerles todos estos recursos interesantes estas temáticas de gran importancia porque tenemos que continuar nuestra educación aunque estemos en cuarentena y nuestro nuestro salón de clase pues no esté disponible para visitarlo visitarlo no se preocupe porque la educación continúa donde quiera que estemos sólo necesitamos la voluntad y la ciencia divertida del eco exploratorio y el programa de ciencia virtual bueno no les tomo más tiempo porque ahora le toca al recurso del día de hoy a doctor reinaldo franqui de la universidad de de iowa quien estará con nosotros hablándonos sobre más allá del laboratorio las diversas carreras para científicos así que con ustedes el doctor reinaldo franqui machine me ven me escuchan ahora sí ahora sí el audio está todo bien verdad eso es correcto perfecto bueno pues muchas gracias a al exploratorio por esta oportunidad de traerle esta presentación a todos ustedes me da mucha felicidad poder compartir mi experiencia y diferentes recursos que estaré hablando aquí durante el día de hoy como bien mencionó aquí el representante de exploratorio la charla se titula más allá del laboratorio en las diferentes carreras que puedes tener como científico pues yo soy de upr macau me gradué de un bachillerato de microbiología hice mi doctorado en la universidad de iowa y actualmente soy agente de patente y estudiante de derecho y me ha adentrado en proyectos de innovación política científica y varias otras cosas así que tengo una un poquito de perspectiva para brindarle a ustedes las diversas carreras que puedes tener como científico ok bueno voy a empezar directamente verdad que que puedes hacer con preparación en la ciencia aquí preparé una listita sencilla y bastante diversa de diferentes trabajos que puedes tener como como científico como persona que ya ha tenido preparación en la ciencia los más clásicos verdad tienden a ser lo que es profesor o científico en un laboratorio pero varía también a ser consultor científico autor ilustrador gráfico científico recluta de científicos y la lista puede seguir y seguir esto la realidad que no es exhaustivo para nada y como mencioné pues también he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de emprendimiento que es otra rama que también se puede llevar a cabo como como científico en cualquier campo y consultor y muchos otros en fin la lista puede seguir y seguir hay que hacer la pregunta verdad por qué son tantas las carreras que son posibles con una preparación en la ciencia y yo los reduzco a tres bullet points bastante sencillitos que simplemente al estudiar ciencia te expones al método científico verdad y no hablo necesariamente de aprender de cuáles son los pasos del método científico estoy hablando de que lo usas lo usas para resolver problemas para contestar preguntas tienes que observar tienes que hacer preguntas hacer una hipótesis realizar un experimento analizar tienes una conclusión resolviste el problema super no lo resolviste empiezas otra vez y maybe atacas el problema con otra estrategia de alguna otra manera y así va desarrollando tu pensamiento crítico y esto es una destreza de suma importancia y el campo de la ciencia ya sea como estudiante o trabajando en el campo te va a pulir esta capacidad tuya de poder resolver problemas a través del pensamiento crítico y como mencioné el pensamiento crítico te ayuda a resolver diferentes problemas y por suerte verdad para vivir para mí el mundo está absolutamente lleno de problemas y tener esta capacidad de resolverlo va a resultarte de mucho beneficio sin importar el área que decida ejercer como científico o otherwise voy a estar hablando de diferentes carreras verdad o diferentes áreas que puedes trabajar y ejercer con tu preparación en ciencia por ahí algunas destrezas que son comunes en todos estos trabajos y se llaman las destrezas transferibles verdad no importa el empleo que tú tengas vas a tener que vas a sacarle provecho a tener estas estas cualidades estas habilidades por ejemplo el pensamiento crítico que mencioné anteriormente es de suma importancia también está la buena comunicación tú tienes que poder comunicar efectivamente ya sea a través de escritos ya sea a través verbalmente también tienes que tener experiencia y buena capacidad de ser líder no solamente jefe saber cómo manejar un grupo y llevarlo hacia un destino que tú quieres que mover un proyecto pero de la misma manera tienes que saber trabajar el independiente o trabajar el grupo si innecesario se me fue uno adelante ahora sin necesariamente la ser el líder también tienes que tener mucha atención a los detalles organización y buen manejo del tiempo estos van bastante juntos y por último empatía esto no suena muy muy típico del lado como estresa transferible o destreza común pero resulta que han salido varios estudios ya que demuestran que no necesariamente la persona más inteligente con el IQ más alto es la persona que más va a prosperar en la carrera resulta que las personas que tienen mejor capacidad de conectar con las personas de su alrededor ya sea pueden entender sus emociones pueden hablar de tal manera que evitan flexión de todas estas maneras esto tiene que ver con la empatía y las personas que manifiestan buena empatía tienen una buena tendencia a progresar mucho más rápido y de manera más efectiva en su carrera así que no es común escuchar esto pero si puedes desarrollar la empatía de verdad te lo recomiendo porque te va a ser mejor profesional y mejor persona otra cosa que quisiera mencionar antes de seguir es que hay diferentes requisitos universitarios ¿verdad? para tener carreras en ciencia definitivamente necesitas uno por lo general ¿verdad? pero quiero decir bien claro que tú no necesariamente necesitas un doctorado para tener una carrera en ciencia hay muchísimos trabajos bien gratificantes y carreras que puedes llevar a cabo con un grado asociado o un bachillerato o maestría ¿verdad? y lo menciono porque si a mí por ejemplo en high school me hubiesen dicho que tenía que hacer un doctorado para hacer una carrera en ciencia hubiese pichado y no es una realidad o sea tú vas a tener ciertos intereses vas a determinar el campo que te interesa trabajar y lo voy a estar hablando próximamente ¿verdad? y entonces de ahí partirás a ver qué necesitas para progresar necesitas maybe un bachillerato solamente o la maestría con experiencia laboral y ya estás bien y eso está perfectamente bien no hay problema con eso lo que sí es que los grados avanzados sí te van a dar más acceso a ciertas carreras con más libertad intelectual con esto me refiero a que tú puedes desarrollar tus propios proyectos determinar las propias metas que vas a establecer no es que sin un doctorado no vas a poder hacer esto pero con grados más avanzados vas a tener más oportunidades de tener este tipo de carreras entonces vamos a lo que venimos ¿verdad? ¿qué carreras hay para científicos? el título de la charla yo creo que es safe empezar con la clásica ¿verdad? que es el ser científico de un laboratorio esa es una foto de este servidor aquí en mi laboratorio doctoral que estuve bastantes años haciendo investigación en un laboratorio de biología molecular y en este tipo de trabajo tú vas a estar full time en un laboratorio o escribiendo ¿verdad? vas a estar haciendo descubrimientos, vas a estar destilando conocimiento al mundo y este trabajo te permite volverte básicamente el titán en tu campo y pasar una vida publicando estos resultados ya sea en conferencias, en publicaciones, en letters to editors y otras cosas de esa índole yo tuve la oportunidad de hacerlo por muchos años y en diferentes laboratorios y definitivamente es una carrera bien gratificante yo me sentía como un niño chiquito cuando un experimento me salía o cuando una hipótesis resulta que era certera así que como científico en un laboratorio definitivamente tienes muchas oportunidades de crecimiento y lo recomiendo si simplemente amas la ciencia ¿verdad? y te gusta el proceso científico en un laboratorio hay ciertas diferencias, eso sí, por ejemplo si trabajas para un laboratorio en academia ¿verdad? eso es una universidad de estas que haga investigación pues hay más lo que se llama libertad de proyectos tú no necesariamente vas a estar tú puedes escoger los proyectos que puedes trabajar después de que obtengas fondos de alguna agencia de gobierno como el NIH o el NSF si trabajas en un laboratorio del sector privado pues ya sea como Pfizer o Microsoft o cualquier compañía que haga innovación e investigación los proyectos de investigación van a ser más dirigidos hacia un producto o hacia innovar algún tipo de producto ya existente no es por amor al conocimiento necesariamente eso puede que los proyectos que tengas que investigar no sean los que tú quieras pero es un trade-off ¿verdad? así que es cuestión de saber lo que hay entonces ¿qué grado necesitas para esta carrera? depende de tu meta un doctorado o maestría podría ser por ejemplo un jefe de laboratorio un investigador principal o independiente también podría ser manejador de un laboratorio con un bachillerato o un grado asociado también puedes tener la oportunidad de ser un técnico de laboratorio y muchas veces al adquirir experiencia también puedes hacer investigación no necesariamente estarías limitado de esa manera lo que sí es que para conseguir por ejemplo el tenure track que es el seguir permanencia en universidades como investigador usualmente requiere que tengas ya grados más avanzados durante esta charla voy a estar hablando de diferentes recursos disponibles ¿verdad? para estudiantes que les interese esto y aquí voy a mencionar algunos estos son internados algunos son programas y tengo la información aquí con los nombres para que una vez acabe este video les pueda dar pausa y pueda escribirlo ahora para darle un google search que vean las oportunidades que te ofrecen los internados definitivamente son una oportunidad excelente para cualquier tipo de carrera que te interese porque te expone a mentores vas a estar haciendo el trabajo que necesitas puedes suplementar tu resumen tu currículum vita y sales conociendo más del tema por ejemplo en este caso para hacer investigación tenemos un programa nuevo que se llama el sagrado MIT Neuroscience Pre-College Program y este es un programa nuevo como mencioné donde ponen estudiantes de noveno, de 10, de grado 11 que les interesen las carreras STEM a tener la oportunidad de de pasar dos semanas en MIT y dos semanas en la Universidad del Sagrado donde están con diferentes científicos, investigadores cogen workshops sobre desarrollo profesional y muchas otras cosas también excelente oportunidad yo de hecho conocí los directores del programa en Iowa uno de ellos fue mi roommate son excelentes personas y yo creo que en estos días acaban de seleccionar los finalistas de este internado así que es excelente oportunidad que deberían revisar algunos de estos internados que estoy mencionando han sido afectados por el coronavirus pero otros ya de seguro los están haciendo como quieran o los pueden ofrecer en línea, remoto así que eso también es otra cosa que debes considerar está el Ciencia PR Summer High School Research Program esto es un listado de diferentes programas que tiene Ciencia PR en su página y básicamente te divide las diferentes oportunidades por estado vamos a suponer que por ejemplo vivas en Puerto Rico pero tengas familia en Virginia pues accedes a esa página así mismo te pones en Google Search y te salen las diferentes oportunidades y puedes buscar en Virginia que hay en Virginia y puedes maybe pasar un verano allá aprenderle diferentes recursos y volver a Puerto Rico cuando se acabe el verano con esa experiencia under your belt para estudiantes de bachillerato hay muchísimo más hay una lista comprensiva también de Ciencia PR lo puedes buscar aquí Summer Undergraduate Research Programs y pues una lista también dividido por estado las diferentes oportunidades que ofrecen muchísimas universidades está el IQ Bio Reu este específicamente es en Río Piedras y es del NSF este dura unas 9 semanas y paga unos 5 mil dólares incluye muchos workshops y desarrollo profesional y también te expones a hacer investigación que así mismo y te lo puedes buscar en Google IQ Bio Reu y te debe salir por último en el área de investigación subgraduado tengo que mencionar el Summer Research Opportunities Program este es un internado también de verano que te bueno a mí me aceptaron en el año 2011 en eso y tuve la oportunidad de ir a Chicago a hacer mi primera investigación en un laboratorio grande y fue una oportunidad bien brutal este porque pues no había tenido acceso a hacer investigación grande todavía en Puerto Rico y pues de verdad se me dio la oportunidad y fue bien chévere te dan clases para el GRE si quieres estudiar como si quieres escuela graduada te pueden dar workshops y otro tipo de seminarios que también son de mucha ayuda y son pagos muchos de estos internados que estoy diciendo son pagos o te pagan a ti también por hacer la investigación así que no sería un strain en tu en tu bolsillo en cuanto para estudiante graduado ya sea estudiante de maestría doctorado hay diferentes programas que pueden considerar también y está por ejemplo el Yale Ciencia Academy que esto es un programa de un año una colaboración de ciencia PR y la universidad de Yale donde está un año siendo mentoreado por diferentes panelistas ¿verdad? cada mes recibe un recurso nuevo para pues vamos a suponer puede ir para desarrollar una libreta de laboratorio hasta cómo defender tu tesis ¿verdad? o cosas similares o cómo transferir a la industria si te quieres graduar y irte al sector privado y otra cosa bien chévere de este programa que deberías considerar si estás en estudiante doctoral es que te dan ese empujoncito para desarrollar un proyecto personal un proyecto profesional tuyo y de hecho Bench to Bench fue una de las cosas que salió gracias a eso siempre tuve ese deseo de desarrollar un proyecto y ellos me dieron ese empujón me dieron los recursos la mentoría adecuada y pues salió Bench to Bench y estoy muy orgulloso de haber sido parte de eso y lo recomiendo para cualquier estudiante que esté en eso de la misma manera el CDC agencias de gobierno enormes y el FDA ofrecen internados aquí tengo el link para ustedes para que chequen pero les voy a enseñar aquí rapidito el tipo de cosas que estoy mencionando aquí tiene short term internships para estudiantes y tiene por ejemplo para estudiantes de high school para estudiantes de bachillerato estudiantes de maestría doctorales y es una buena un buen recurso para realizar si de verdad te interesa el research y quizás quieres explorar otras facetas del campo de la ciencia porque es bien fácil tú estar en una tesis y tú sabes un montón de algo bien chiquitito bien chiquitito y este tipo de internados te expone a diferentes técnicas diferentes mentores diferentes oportunidades para poder suplementar tu carrera por ejemplo aquí tenemos el está aquí el office of the general counsel este es para de hecho esto es para estudiantes de derecho pero acá tienes uno o otro para estudiantes subgraduados son pagos mira aquí tienes uno de 10 semanas y está actualizado ¿verdad? porque aquí los application periods son aquí ahora mismo hay de todo así que puedes buscar tu estatus como estudiante y ver qué recurso sea mejor para ti vamos a volver aquí a la presentación el FDA tiene algo muy similar con el FDA ORIZ aquí puedes verificar también que puedes hacer investigación estas agencias de gobierno tienen muchas investigaciones en el área de biología y mucha toxicología y muchas otras y puedes revisarlas tienen aquí hay otro para undergraduate students en Illinois tienen otro aquí en Maryland cerquita en St. Louis y son hay un listado de oportunidades por un 2 y 7 llaves que puedes seguir revisando definitivamente lo deberías hacer si eres un estudiante graduado o subgraduado porque es verdad que lo vimos también ahí está escrito también 5 razones para hacer un internship durante tu programa doctoral que te lo recomiendo que lo leas para que te abra los ojos como mencioné hacer estudios doctorales muchas veces es ponerte una gringola y estudiar bien 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 algo bien específico y es bien fácil perder un poquito de perspectiva y esto ayuda muchísimo a desarrollar tus habilidades bueno saliéndonos un poco del trabajo tradicional de laboratorio aquí tenemos otro que también puede ser que me invita para enseñar y deberías considerarse el profesor de ciencia o maestro de ciencia espero que algunos entiendan esta referencia aquí de la casa de papel pero mira para este tipo de trabajo necesitarías una maestría doctorado para enseñar en universidades o colegios comunitarios en universidades los profesores usualmente tienen que dividir su tiempo entre hacer investigación y enseñar que puede ser un strain para cuestiones de tiempo y todo lo demás pero es típico en universidades donde se haga mucha investigación como mencioné como mencioné anteriormente para estar en el track para conseguir la permanencia tienes que usualmente tener doctorado pero también puedes considerar colegios comunitarios o técnicos donde la investigación no es algo que se enfoca la misión de este tipo de universidad este tipo de institución es para enseñar hay personas que simplemente lo que quieren hacer es enseñar y les apasiona eso y pasan entran ahí el proceso de ser aceptado a un trabajo ahí se mueve mucho más rápido que las universidades y muchos profesores de ahí reportan muy buen balance entre vida y trabajo vida personal y vida de trabajo porque pues las misiones son diferentes y muchas veces es difícil como profesor de universidad balancear la investigación y trabajo tradicional como profesor no siempre es el caso ¿verdad? pero si es algo que deberías considerar te gusta mucho más enseñar que hacer investigación consideralo de la misma manera puedes ser maestro de escuela desde kinder hasta grado 12 aquí puedes tener bachillerato maestría doctorado y aquí tengo dos escritos de diferentes científicos que han hecho la transición de estar en un laboratorio por muchos años y se van a a dar clase en una escuela y mencionan que ha sido una de las experiencias más gratificantes que han tenido porque pueden instilar esa pasión por la ciencia a los niños desde bien pequeños y definitivamente deberías considerarlo déjame tomar un poquito de agua ah sí ya muy buen punto acabo de ver en el facebook live los internados te exponen a te permite si te interesa alguna carrera puedes simplemente hacer un internado y puedes determinar ok esa carrera me gusta esa carrera no me gusta ¿verdad? y no necesariamente tienes que que commit a un programa de educación o algo así algo que no necesariamente es lo que te apasiona bueno pero para esto de educación aquí tengo algunos recursos más está el Smithsonian Science Education Center Internship Program este es un programa de 10 semanas durante el verano pero también se puede hacer durante el semestre es para estudiantes mayores de 16 años no tienes que ser estudiante de universidad ni nada puedes empezar desde jovencitos pero también está para estudiantes de bachillerato o escuela graduada entonces en este programa te exponen a workshops también trainings puede trabajar con maestros para desarrollar currículos de enseñanza en el área de la ciencia también está el Science Education Internship del Kellogg Biological Station y son 12 semanas vas a recibir workshops y práctica de educación y coordinación con maestros estos van a preferir estudiantes de bachillerato o escuela graduada que estudien biología o ramas similares a la biología pero de la misma manera es otro excelente recurso que también paga que deberías considerar si te interesa la enseñanza y tienes oportunidad de viajar en el verano si estás en Puerto Rico o si simplemente quisieras visitar DC porque muchas de estas oportunidades también están aquí en Washington DC ok saliéndonos un poco de todo esto tradicional ahora sí quizás te gusta saber de nuevas tecnologías maybe lo tuyo no es necesariamente estar en el laboratorio pero te gusta leer de estas nuevas tecnologías de editar el DNA o de no sé las nuevas tecnologías de internet que están saliendo como el 5G y quieres saber sobre ese impacto pues mira una carrera en transferencia en comercialización de tecnología puede que sea para ti en esta carrera por ejemplo vamos a suponer yo soy un científico y yo creo este producto innovador que puede revolucionar una industria pero yo como yo soy científico yo no sé absolutamente nada de cómo llevar este producto al mercado yo no sé si tengo que patentarlo yo no sé cómo hacerlo de manera legal pues ahí es que tú recurres a expertos en transferencia de tecnología y estas personas tienen conocimiento en leyes y en ciencia y pueden hablar of course con científicos y también pueden hablar con abogados sobre diferentes cuestiones del proceso de comercialización o de patentar y de más produce a lo mejor algún producto que pues tiene el potencial de revolucionar alguna industria completamente pero esta tecnología lo cool es que te permite saber muchísimo de nuevas invenciones y paga bien por lo general este es un tipo de área que bien paga y hay bastante trabajo en diferentes instituciones la preparación académica para esto está all over the place tú puedes tener un bachillerato maestría doctorado puedes tener un MBA que es una maestría en negocio puedes tener el patent bar o un doctorado en derecho también pues porque tú puedes tener después de que tengas algún tipo de preparación científica ya sea grado asociado ya sea bachillerato tú vas a tener un entendimiento bastante profundo de la ciencia que te va a permitir tener estas conversaciones con estos científicos y algo que quería mencionar es que a mí me llamó la atención mucho esta carrera y estoy haciendo una transición ahora mismo entrando a este tipo de proyectos y tuve la oportunidad de hacer un internado hace varios años atrás y conversar con muchos de estos inventores que están en el proceso de crear sus propios startups y fueron unas conversaciones tan y tan positivas esa energía de estos científicos inventores que están excited porque su producto puede que revolucione un campo de verdad que es bien contagiosa y a mí me llama muchísimo la atención en el sentido humano ver estos científicos titanes del conocimiento que estén tan pompeados por su descubrimiento es algo que vale la pena mencionar y de verdad considerar como carrera para este tipo de trabajo podrías trabajar en universidades cada de estas universidades que hacen investigación usualmente tienen una oficina o un departamento de transferencia de tecnología puedes trabajar en el sector privado como tal ya sea con fianza Pfizer Amgen todas estas compañías que hacen innovación no necesariamente tiene que ser farmacéutica ¿verdad? también puedes trabajar en firmas de abogados y el tipo de trabajo que puede ser aquí es por ejemplo agente de patente puede ser un escritor técnico para estos dos no necesitas un grado en abogacía ni nada por el estilo puede también ser abogado de patente y ahí pues sí necesitarías el JD de alguna universidad acreditada pero también puede ser consulta de emprendimiento especialista de transferencia que son posiciones que le dan le ofrecen counseling a los científicos que están en el proceso a hacer la transición de comercializar su producto por ejemplo de patentarlo en cuanto a recursos para este tipo de carrera hay muchísimos y yo no sé cómo es que yo no me topé con esto durante cuando estaba estudiando bachillerato ni a principios del doctorado pero está por ejemplo el Technology Transfer Fellowship ¿verdad? que esto es de una rama del NIH y esto para estar en este tienes que tener una maestría o un doctorado y llevar menos de cinco años de haberte graduado ¿verdad? pero aquí vas a poder revisar nuevos inventos del CDC o del NIAID puedes revisar patentes analizar los porfolios de patentes de estas agencias las listas con cosas que puedes hacer aquí son enormes ¿verdad? porque mucha investigación y mucha innovación se hace en estas agencias de gobierno y este es pago son internados de un año el primer año por ejemplo paga 58 mil dólares el segundo son 64 mil el tercer año son 72 mil dólares estas son oportunidades que típicamente tú estás un año en ella y puedes decidir quedarte a seguir obteniendo más experiencia y quizás adentrándote más posiblemente que puedas obtener un trabajo permanente en la agencia donde estés trabajando específicamente también está el Patent Experience External Program del USPTO el USPTO es la agencia que otorga patentes de los inventores y también copyright y trademark esto no es pago pero te pueden convalidar un internado ahí de verano como si fuese una clase y si tienes alguna lectiva puedes considerar esto esto vas a pasar a 8 a 14 semanas en el USPTO trabajando con expertos de innovación y patentes los que son los examinadores de patentes que básicamente son los que le dicen ok puedes patentarlo o no puedes patentarlo tienes que hacer estas modificaciones a tu documento para entonces patentarlo y puede ser en Alexandria en Virginia Dallas Texas tiene oficina en Denver en Detroit y San José así que tiene bastantes bastantes sitios para escoger yo también escribí un artículo para mi página que se titula ¿Tienes un grado en ciencia o ingeniería? ¿Consideras ser un agente de patente? y el agente de patente es una persona que puede representar al inventor en el USPTO que es la agencia que otorga las patentes para obtener la patente ¿verdad? y está legalmente autorizado a representar y darle consejos sobre este proceso de patentar no necesitas un JD que es el grado en abogacía simplemente tienes que pasar un examen que se llama el patent bar y en este escrito pues yo doy todos los detalles sobre lo puedes buscar así en Google tiene un grado así en mi top aquí está el link pero por ejemplo ahí menciono los recursos que utilicé para estudiar el cuánto tiempo me tardé el dinero que toma y si es algo que te interesa es un buen recurso para ver si es algo que es viable para ti así que espero que te sirva de algo bueno quizás lo que te llama más la atención es hablar de ciencia o escribir de ciencia ¿verdad? y aquí están las posiciones de escritor o periodista científico y aquí tengo este no bueno no es un meme es un cómic sobre cómo cómo funciona cómo se reporta la ciencia lamentablemente que tienes un científico que le dice a un reportero destruimos 10% de células de cáncer de la cola de un ratón de laboratorio y lo que se publica es cáncer fue curado tú sabes y pues lamentablemente hoy día hay hay mucho problema de comunicación entre los científicos y el público general y en este tipo de trabajo como escritor o periodista científico tú serías el puente que une esos dos esos dos campos y pues puedes estar puedes escribir libros revistas hasta segmentos radiales o televisados en sobre ciencia y esto una de las cosas que me gusta muchísimo de este tipo de trabajo es que son soldados para para la desinformación ¿verdad? en contra de la desinformación porque como saben ahora mismo estamos en una pandemia y y esto ha estado difícil ¿verdad? no sabemos a veces ni qué creer porque ha salido que si pandemia que si otra otra o mucho disparate ¿verdad? en las redes y hace falta porque hay muchas personas o muchas agencias que tienen micrófonos grandes pero necesitan colaborar más con científicos y ahí es donde tú puedes entrar a una posición de estas para saber más sobre pues sobre cómo puedes ser tú quien escribe de los científicos para el público general porque la realidad es que los científicos hablan en en un idioma un poquito diferente tiende a haber mucho acrónico mucho acrónimo disculpa mucho idioma técnico y déjame decirte que los biólogos son expertos haciendo este tipo de inventándose nombres ridículamente difíciles hasta de decir pero ¿qué pasa? si tú tienes la habilidad de comunicarte con científicos y con el público general pues vas a estar en excelente posición para este tipo de trabajo grados académicos aquí puede ser un bachillerato en ciencias o periodismo también puedes irte a una maestría o un doctorado para este tipo de carrera tiende a ser un poquito más fluida en cuanto a lo que debes hacer para ser competitivo pero definitivamente podrías trabajar en un sinnúmero de sitios por ejemplo organizaciones sin fines de lucro revistas científicas periódicos think tanks agencias de gobierno y mucho mucho más un par de recursos aquí que podrías considerar otros internados y demás está el Society for Science and the Public del Science News Internships los que se han escogido para este programa han sido aceptados en posiciones en el New York Times Washington Post en Science Nature Nova Discover en sitios bastante prestigiosos y lo que hace es que cogen a personas que les interesa la carrera en escritura científica y se ofrece tres veces al año ¿verdad? un estadía de tres meses ya sea en primavera en verano o en otoño y pues los paregan con diferentes escritores científicos para desarrollar sus habilidades y publicar está también el Smithsonian Summer Science Writing Internship este también es para estudiantes de bachillerato maestría o aquellos que estén recién graduados las actividades principales incluyen salir al campo con científicos y tener conversaciones con los científicos sobre sus investigaciones pueden tomar fotos y escribir artículos que luego serán publicados y excelente oportunidad para que pues publiques tu y sigas puliendo tus habilidades de comunicarte otro también está el Diverse Voices in Science Journalism Internship estos son internados para que bien similar a este otro que mencioné pero que va más dirigido a personas que vengan de grupos minoritarios muchos de estos trabajos y carreras que estoy mencionando la gente como nosotros los latinos no estamos muy bien representados y pues este tipo de trabajo o este tipo de oportunidad te da una oportunidad a ti para que no tienes la preparación que tendría una persona en otro lugar pero pues porque reconoce que hace falta estimular población latina que esté estudiando esto que esté trabajando eso pues vas a tener una mejor oportunidad de ser aceptado en estos programas también está el AAAS Mass Media Science and Engineering Fellowship los titanes de los internados en comunicación científica aquí de hecho tengo un amigo mío que recién fue aceptado en este programa y va a estar es un científico se graduó ahora del PHD en un campo de biología y va a estar trabajando para el Nuevo Día por ejemplo y esto es lo que hace este programa ¿verdad? te coges un científico y te parean en diferentes instituciones de comunicación científica puede ser televisado puede ser radial puede ser revista National Geographic por ejemplo y muchos otros para esto puede ser tienes que ser estudiante subgraduado o graduado o postdoc que esté recién graduado esto pero es una oportunidad excelente si estás en una de esas categorías para considerar y of course el pago también la gran mayoría de estas cosas que estoy mencionando son pagas así que no duele al bolsillo no duele al bolsillo entonces está también el National Association of Science Writers pero esto es más un suplemento vamos a suponer que te interesa algún internado de comunicación científica en algún non-profit y estos non-profits se sabe que no siempre van a pues van a tener el dinero para poder costear pues este tipo este este es un suplemento económico que vamos a suponer te interesa un internado en tal sitio pero no pagan no pagan lo que necesitan en este internado o este este suplemento te da ese dinerito que necesitas para poder hacer este internado y moviéndonos un poquito adelante verdad a lo que son los museos y aquí el Eco Exploratorio es un excelente ejemplo verdad también los museos de Puerto Rico en general que estos son instituciones enormes que se dedican a la divulgación creativa del conocimiento y cultura verdad los museos los museos necesitan constantemente tener científicos nuevos que puedan actualizar las exhibiciones crear nuevas exhibiciones y yo por ejemplo tuve la oportunidad de conocer a la doctora Cochlin que es la CEO ahora mismo del Shed Aquarium que es del acuario de Chicago y la conocí porque fue graduada de la Universidad de Iowa con un doctorado en bioquímica me estuvo raro de momento cuando tuve una conversación con ella y me dijo mira que yo sé todos los detalles de la química de agua y yo hace sentido que estés trabajando ahí también y me dice que ha sido una experiencia salvaje que no se quiere que le encanta el poder estar comunicando tanto con el público y teniendo conversaciones con personas que les apasione tanto la divulgación científica así que definitivamente lo deberías considerar recursos aquí está el Field Museum Women in Science Internships que este es en Chicago específicamente y los interns trabajan en todos los departamentos del museo en este tipo de programa tú lo que tienes que hacer es en tus ensayos personales escribir sobre los temas que te gustaría experimentar quizás sea en una parte de antropología o quizás sea en biología marina entonces te parean con estos departamentos para que tengas mejor oportunidad de conocer más del tema también está el Summer Youth Internship Program es desde el Museo de Ciencias de Boston excelente también pero este te viene para adolescentes así que si te interesa la ciencia tienes la oportunidad de ir para allá también te recomiendo que lo consideres y solicites porque también son pagos y van desde adolescentes hasta estudiantes subgraduados y creo que graduados también esto lo podría chequear online otro también sigo mencionando el esto del Smithsonian porque es que es una institución bien grande y se dedican a eso por ejemplo tenemos esto aquí que esto es una lista de oportunidades del Smithsonian ¿verdad? que tienen internados en cuanta vaina te puedes imaginar de ciencia mira aquí tiene para hacer el research como en un acuario ¿verdad? tiene Arqueobiology tiene algunos no todos estos van a ser pagos quizás algunos pagan más que otros pero definitivamente tengo entendido que la gran mayoría de ellos te permiten también suplementar como que sea como una clase selectiva en la universidad que cuente como crédito es lo que quiero decir así que deberías echarle un ojo a esto National Museum of Natural History Internship Opportunities entonces vamos a ver cuánto va cuánto tengo de tiempo estoy bien estoy bien creo que sí vamos a mover más aquí ah y otra cosa que deberías hacer es contactar a los museos en Puerto Rico ¿verdad? si estás en la isla y te interesa por ejemplo el ecoexploratorio no sé si tienen no quiero hablar por ello ¿verdad? pero nunca está además si te interesa el tema y no sabes por dónde empezar dar una llamadita enviar un correo electrónico dile que eres un estudiante X en tal cosa que te interesa y de seguro si no tienen te van a dar opciones de lugares donde sí están aceptando ese tipo de estudiantes así que no tengas miedo en contactar otro tema de muchísima relevancia es la mezcla del arte y la ciencia tenemos lo que es el STEAM ¿verdad? que antes antes había un movimiento de excluir el arte de la ciencia pero en este caso yo siento que no es que yo siento es que hay un movimiento excelente que está saliendo para mantener el arte y la ciencia unido y es que no son opuestos se complementan y ya que la ciencia tiene que ser escuchada tiene que ser visualizada tiene que ser apreciada por los sentidos y si te interesa este campo una de las cosas que deberías hacer es ir desarrollando un porfolio de ilustraciones esto por ejemplo aquí tengo este de uno en contacto que yo tengo en LinkedIn que ella no es científica pero decidió tomar esa ruta déjame ponerlo por acá decidió tomar esa ruta y creo este porfolio de ella misma de las diferentes cosas que ha hecho o showing off los skills que tiene y esto es algo que definitivamente deberías considerar disculpa me voy a tomar un poquito de agua ahora estoy hablando mucho pues esto es algo que definitivamente deberías considerar es desarrollar estas habilidades y si acaso no tienes las destrezas para hacer este tipo de ¿verdad? los software skills o de computadora cursera por ejemplo ofrece muchísimos cursos gratis en este tipo de cosas y muchas universidades también ofrecen mucho training gratis en línea que deberías considerar para ir afilando esas destrezas de ilustración ¿verdad? que es una de las cosas grandes que se hace en el arte y la ciencia y yo no sé ustedes pero un videito de ciencias que tenga las células moviéndose y soltando proteínas y toda la vaina a mí me encanta así que de verdad que es algo que deberías explorar si puedes en cuanto a oportunidades este es un programa del Biological Illustration Internship del California Academy of Sciences es un tenado pago de nueve semanas donde puedes desarrollar ilustraciones científicas de diferentes espécimes y colecciones que se pueden utilizar para publicaciones ellos estudian ellos aceptan estudiantes de bachillerato por lo general también está el Part of Science Illustration Program de la Universidad de Cornell que requiere son dos años en educación a nivel de universidad con preferencia estudiantes que han tomado cursos de ciencia y cursos de algún tipo de ilustración así que como mencioné el portfolio que mencioné ella no es científica como tal simplemente tiene sus grados y su preparación en arte gráfica y ha creado este tipo y arts design y ha creado ese tipo de ilustración otra lista chévere de diferentes programas cortos de top schools es este y por alguna razón no me está dejando abrirlo vamos a darle un google search a esto cuando el video salga le puede dar pausa top schools with scientific medical and biological illustration es un ranking de diferentes programas que puedes considerar donde te preparan muy bien para ilustración científica y médica que es algo que también puedes considerar otras cosas que también están disponibles me vi trabajar en el sector privado es considerar diferentes compañías establecidas o startups esta es una gráfica que encontré donde puedes trabajar como científico en el laboratorio para hacer diferentes cosas también pero los colores más rojos indican que la compañía tiene más porcentaje de inversión en desarrollo lo que es research and development que son las cosas que llevan la innovación y donde tienen muchos más roles los científicos y ahora mismo el sector privado tiene casi un 50% de los doctores PHD la otra mitad la tiene academia así que hay muchísimas oportunidades para ti puedes tener todo tipo de trabajo por ejemplo puedes ser un analista de investigación de mercadeo puedes ser científico de investigación de desarrollo gerente de producto que básicamente se sabe todos los pasos de un producto desde que nace hasta que sale el público consultoría ejecutiva y aquí también no tienes que tener un doctorado necesariamente con un bachillerato una maestría un MBA que es maestría en administración también puedes puedes sacarle mucho provecho a una carrera en esta área así que definitivamente recursos puede estar el US Summer Worker Program de Pfizer también está Microsoft Apple tienen muchos similares para este tipo de recursos pero como ya son agencias privadas te recomiendo que vayas directamente a las compañías a los websites de las compañías y vas a encontrar un sinnúmero de oportunidades en muchos locations para internados quizás para fellowships y cosas similares así que ahí te dejo eso para que lo puedas buscar y encontrar también yo no tengo que ir un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo pero otra carrera que es de mucha importancia es la que es la política científica si te interesa por ejemplo poner al servicio público la ciencia esto es un campo que podrías considerar en este área vas a estar colaborando con legisladores y otros representantes de gobierno y puedes desarrollar un sinnúmero de proyectos como proponer regulaciones nuevas para nuevas tecnologías ¿verdad? abogar por los derechos de los científicos proponer y desarrollar proyectos educativos y muchísimo muchísimo más esto es una carrera mucho menos estructurada que otras que he mencionado y pero tiende a ser bien gratificante esto es una que a mí me interesa muchísimo y creo y tengo este diagramita aquí que tú puedes servir de puente entre lo que es la ciencia y la política ¿verdad? que muchas veces por ejemplo vamos a poner que una ley salga de congreso ¿verdad? alguna regulación nueva ellos los legisladores y políticos no necesariamente saben de estos temas ¿qué ellos hacen? ellos hacen outsourcing para hablar con científicos para que sean informados sobre cómo mejor implementar ciertas regulaciones o proyectos educativos cosas así porque pues hacen falta científicos informando la opinión de los políticos ahora mismo cálidos grados académicos aquí también bachillerato maestría doctorado está súper bien tengo aquí unos recursos muy chéveres también otros internados está el AAA Science and Technology Policy Fellowship este puede ser de un año o más donde te ponen con agencias de gobierno como el NSF el NIH FDA básicamente te ponen en comunicación con ellos y trabajas con ellos un año para desarrollar estos proyectos y quizás cuando se acabe tienes oportunidad de quedarte y tener permanencia también está el AAA Scientific Responsibility Human Rights and Law Program eso está ahí en la intersección entre ciencia y derecho es otro similar puede durar uno que otro año también Center for American Progress Internship y el Lloyd B. Berkner Space Policy Internship son oportunidades bien interesantes donde mezclan el área legal y la ciencia y creo que hay muchísimas oportunidades de crecimiento y cuando tengas break dale pausa al video y lo googleas para ver muchos de estos son para estudiantes graduados o para o subgraduados o ya graduados del doctorado bueno ya voy aquí finalizando esta lista que he dado no es comprensiva para nada hay muchísimas más oportunidades allá y diferentes cosas que puedes hacer como científico ok pues ahora tienes maybe a lo mejor tienes una idea de algo que te interesaría explorar ¿ahora qué? pues pregunta pregunta y pregunta otra vez y me refiero a preguntar a profesores maestros familiares quizás compañeros de trabajo que saben del tema o me puedes preguntar a mí al final voy a dejar mi email para que me puedas hacer preguntas sobre algún tipo de carrera en específico y contento te lo te respondo obten mentores personas como estos profesores y maestros que mencioné que saben un poco del tema y te pueden orientar o pueden ofrecer conexiones nuevas tengo este bullet point aquí que dice ser un poco presentado y curiosamente un par de los invitados que he tenido en mi podcast me han dicho lo mismo y con eso me refiero a que si si no si no te han invitado alguna charla perdón o no tienes con quien ir pero algo te interesa mira métete muchas de las cosas que más cool que yo he hecho y que han hecho los invitados de mi podcast me lo han dicho porque simplemente se metieron a una charla o conocieron a alguien o enviaron un email a una persona que no conocían pero pero que admiraban y eso ha desarrollado un tipo de de relación de mentorship o de interés a una carrera nueva luego de que los contactes por ejemplo bueno puedes identificar algún profesor maestro o familiar como mencioné y dar a milla extra no tienes que ser estudiante de cuatro puntos para hacer estas cosas yo después de high school nunca más volví a ser un estudiante de A o sea siempre fui estudiante de B y lo llevo con orgullo pero puedes porque hay ciertas realidades no necesariamente vas a poder trabajar full time en los estudios a veces tienes que trabajar para obtener dinero y otras cosas entonces lo que tienes que hacer es ser estratégico quizás saca de A a ese maestro que tiene las conexiones que te interesan o ese profesor o da la milla extra en la presentación que te toca dar para la clase ¿por qué? porque muchos de estos recursos que te estoy mencionando necesitas cartas de recomendación necesitas gente que te corrija esos ensayos personales que tienes que escribir para esas organizaciones y también te pueden ampliar tus conexiones o definitivamente es algo que deberías ir perfeccionando ya buscar mentores y aprovechar ese tipo de relación que establezcas con ellos si no conoces a nadie en el campo no te preocupes para eso está LinkedIn puedes crear una cuenta añade una foto incluye tus logros y tus intereses profesionales y usa el search bar mucha gente no saben esto y déjame hacer aquí esto rapidito para que vean lo que quiero decir si tú vas a LinkedIn a ver si carga que a veces mi internet está un poquito lento pero si tú vas a LinkedIn en el search bar tú puedes poner vamos a suponer lo que puse el otro día patent lawyer ¿verdad? que es una profesión no es una persona ¿qué pasa? tú le das el search y te sale un sinnúmero de cosas ¿verdad? pero puedes ir aquí a people ¿verdad? y te salen las personas que están haciendo eso que tú quieres hacer específicamente puedes ir a personas que estén en el área de San Francisco compañía por ejemplo Google ¿verdad? y aquí tengo una lista de personas que hacen exactamente lo que estoy buscando y no los conozco pero tú podrías conectar con ellos y enviarles un mensaje polite que diga hola mi nombre es Tal me interesa tu carrera y quería saber si puedo tener una entrevista informacional contigo y la gran mayoría las personas van a decir ok te van a permitir esa conversación y creo que puede ser algo bien bien fructífero yo he sacado becas de ese tipo de interacción he sacado programas fellowships porque uno nunca sabe que está ahí si das la milla extra vas a poder sacarle mucho más provecho a la carrera bueno pues con eso termino casi se me acaba todo el tiempo muchísimas gracias a los exploratorios y a las colaboraciones que tienen para permitirme esta presentación pueden ver más cosas que escribo en bench2bench.org está mi podcast bench2bench que lo puedes encontrar en spotify y apple podcast en twitter estoy como bench2bench1 mi twitter personal es rfranchi3 en facebook me puedes encontrar como dbench2bench y mi email personal como prometí a principio de la conversación así que muchísimas gracias y espero que te haya servido de algo no dudes en contactarme muchísimas gracias Reinaldo gracias por tan excelente presentación que es tan importante especialmente para aquellos estudiantes que están prontos a comenzar una carrera universitaria o aquellos que están todavía buscando experiencias relacionadas a internados antes de continuar con las preguntitas me gustaría pues como siempre enviar un saludito para aquellos grupos y personas que han estado conectadas con nosotros desde las 3 de la tarde muchas gracias por mantenerse sintonizados y por confiar en el ecoexploratorio y en nuestros extraordinarios recursos externos nuestros invitados para continuar aprendiendo sobre las sobre las ciencias y oportunidades en este caso dentro de las carreras científicas especialmente un saludito a nuestros amigos del Head Start de New York Funding quienes están constantemente conectados ahí a través de Zoom igual que a nuestros queridos amigos del proyecto Head Start y Early Head Start de Orocovis a la escuela José Gautier Benítez de Caguas al Head Start de Vega Baja a la manada 334 334 de Bayamón a la escuela Rafael Martínez Nadal en Mayagüez y a la escuela Rafael Cordero Molina entre todos los grupos también de homeschoolers y el público que ha estado conectado con nosotros todo este tiempo Reinaldo algo bien importante que usted que mencionaste durante la presentación es esto mismo que estamos practicando el día de hoy la educación y la divulgación científica porque gracias a uno también tiene que pensar en que el científico no es no siempre va a estar o no siempre debe de estar en un laboratorio sino que es bien importante que esa información que tenga la pueda llevar al público para que más personas pues conozcan qué están haciendo cuán relevante es su labor y sus investigaciones a la población general y cómo nos podemos convertir en científicos como ellos también y como el día de hoy que has estado informándonos sobre todas estas grandes oportunidades fue que me gustó esa partecita y quise traerla a colación rapidito pero tengo una pregunta bien importante y sonará a lo mejor un poco como que obvia pero ¿por qué un internado? ¿por qué yo te voy a tomar un internado? ¿por qué no recomiendas un internado? Claro, sí excelente pregunta y lo que pasa es que los internados por ejemplo vamos a suponer que eres estudiante de bachillerato y te interesa algo que maybe no ofrece tu universidad o maybe tienes tus ojos fichados ya en algún laboratorio cuando te gradúes o alguna fábrica o alguna revista ¿verdad? si te interesa la divulgación científica una vez tú te gradúes es bien difícil tú poder poner esa primera get that first foot on the door para alguna compañía porque la competencia es grande hay mucho o sea ahora más que nunca están saliendo muchísimas más personas preparadas con ciencia en el mercado y si tú haces un internado de esto puede ser un post bachillerato que lo vi en los comentarios del facebook y es excelente también si tú haces uno de estos y haces un buen trabajo te van a conocer y una vez te gradúes si tienen una posición disponible ¿a quién tú crees que van a ofrecer? ¿a ti? o a aquel que envió un resumen que no saben y como si es una persona friendly y llevadera porque hay muchos factores para considerar y si tú haces un buen trabajo y tomas un internado de esto y esto es solamente un ejemplo porque puedes tener simplemente el hecho que te interesa aprender una técnica un laboratorio nuevo si eso es lo que quieres hacer y puedes traer esa información a tu laboratorio actual o llevarlo para donde sea que vayas después amplías tus habilidades amplías tus conexiones obtienes nuevos mentores y es invaluable yo lo que estoy haciendo ahora esta transición al área legal jamás y nunca lo hubiese podido haber hecho o quizá lo hubiese podido haber hecho pero con mucho más dificultad porque no tenía personas en el campo que me pudieran orientar eso me lleva a otra preguntita que pues no tiene que ver técnicamente con el tema pero sí contigo personalmente Janet Vélez nos pregunta ¿qué te motivó a estudiar la biología molecular en cáncer? uh César mira yo siento que si tú le preguntas a cualquier científico por qué tú estudias lo que estudias vas a ver una historia súper interesante y en el caso mío fue algo fue un poquito trágico ¿verdad? porque pero pero pues de tripas se hacen corazones ¿verdad? en mi caso cuando estaba mi primer año de bachillerato mamá fue diagnosticada con un tumor cerebral y ella nunca se recuperó completamente ¿verdad? está encamada todavía y esa sensación de no saber ni qué rayos es un tumor fue como que ¡guau! ¿sabes? de cierta manera me inspiró a mí que yo necesito saber todo lo que hay sobre esto ¿por qué? porque afectó a mi familia y y eso fue una de las cosas que poco a poco me fueron encaminando también llega a ser un internado en el área de neuro porque me interesan muchísimo los efectos de ese tipo de cirugía ¿verdad? para remover un tumor y cosas así y así que en gran parte ha sido son historias personales que con gusto las comparto ¿verdad? porque siento que los científicos son humanos y tienen inspiraciones reales ¿verdad? la razón requiere mucha devoción estudiar las cosas a este nivel de detalle y muchas veces vas a tener una historia así así que eso es lo que me llevó a mí a ser un científico en el área del cáncer es que son historias relevantes porque es algo que se convierte en un motor que te lleva aunque es fuerte y es doloroso fue tu motivación para hacerle la persona el profesional que eres el día de hoy exacto y de esa misma manera también otras otras cosas nos nos motivan y por eso también nosotros recomendamos que que busquen áreas en la ciencia o áreas en diferentes campos profesionales que los muevan que los motiven a continuar a continuar estudiando y pues elaborando el día de mañana nos traen otra preguntita relacionada a oportunidades de internado pero en este caso para niveles elementales o intermedios normalmente siempre pensamos en internados que son a nivel universitario pero Yaciel Jiménez nos pregunta si hay oportunidades para estudiantes que todavía no han entrado a la universidad Definitivamente las hay yo sé que hay más para antes de universidad las hay más para estudiantes de high school y ahí por lo menos mencioné una que es esta colaboración entre el MIT y Sagrado que para por ejemplo estudiantes de noveno grado 10 y grado 11 que puedes darle para atrás a la presentación en el video a quien hizo la pregunta que es excelente pregunta y para para elementar intermedia tienden a ser más oportunidades de educación ¿verdad? de como que exponerte a a lo que puedes hacer quizás hacer un experimento con algún experto o un voluntariado exacto exacto también quiero más adelante voy a estar compartiendo una cosita porque encontré otras oportunidades relacionadas a eso pero algo adicional bueno muchas personas me han estado escribiendo sobre cómo adquirir esta presentación tenemos varias alternativas en aquellos que han estado viéndonos a través de Facebook Live o de Zoom sepan que pueden también adquirir este video más adelante en la misma página de Facebook va a estar disponible pero también en YouTube que cualquier cosita usted le da como ha mencionado Reinaldo le da para atrás y le da pausa y ahí va también a encontrar esta información pero te pueden contactar a ti cualquier duda o pregunta ¿verdad Reinaldo? definitivamente el email mío es ahí está ¿verdad? sí está rfranquimachin at outlook.com en confianza no tengo problemas puedes escribir por Twitter o por ¿cómo se llama? por la página de Facebook también no tengo problemas con eso y de hecho mentoreo a estudiantes de diferentes partes de Latinoamérica haciendo ese tipo de cosas así que no me molesta para nada al contrario me da mucha alegría porque muchas veces una conexión es lo que necesitas para empezar ese efecto dominó a tener una carrera bien gratificante y quizás no hubiese sabido que existía siquiera claro y mencionaste también ahorita sobre oportunidades a través de museos por ejemplo en el caso de nosotros hemos tenido un programa desde el 2016 de voluntariado que ha que ha impactado cientos de estudiantes a través de múltiples programas en la ciencia en servicios principalmente de educación científica y divulgación que para nosotros pues no sé si sea porque soy educador en ciencia pero pero es una de las experiencias más gratificantes y de de gran aportación al desarrollo de nuestro científico porque no solamente conoces más sobre las áreas en la ciencia que a lo mejor te llaman la atención sino que también descubres unas nuevas áreas que a lo mejor no hubieses estado expuesto normalmente y de igual manera al tú poder al tú aprender a educar sobre esa rama vas aprendiendo más sobre sobre uno la comunicación y dos sobre esa misma materia así que también es de gran beneficio me gustaría y disculpa disculpa mi mi mientras o sea de de meterme un poquito pero también entre toda esta conversación explorando mientras tú hablabas encontré algunas otras alternativas que muchos estudiantes también pueden adquirir nosotros que somos partners tenemos un partnership con NASA y Puerto Rico NASA Space Ground Consortium también podemos recomendar la página esta página de internados de NASA donde pueden encontrar diferentes niveles ya que NASA les permite múltiples oportunidades y como muy bien Reinaldo ha presentado de diferentes áreas de la ciencia y no necesariamente y en el caso de NASA no necesariamente tienes que ser científico para trabajar en NASA de comunicaciones edición incluso abogacía múltiples otras ramas también se ven reflejadas en NASA otro que que encontré y a lo mejor no sé si lo has visto anteriormente Reinaldo pero es el de NOAA el NOAA Student Opportunities aquí observé que tienen oportunidades para diferentes grados no necesariamente de internado pero oportunidades educativas que ustedes pueden ingresar a esta página o si no miren lo googlean porque todo ahora lo podemos googlear escriben Student Opportunities NOAA y van a poder encontrar diferentes ay que raro que me salió ahora esto pero ahorita me salió varias alternativas ah ok porque le di preescolar pero aquí pues tenemos otras alternativas y por supuesto pues los internados también internados en a través de NOAA con Sea Grant y otras organizaciones que miren eso es darle un search y tenemos recursos tan extraordinarios como Reinaldo para poder también ayudarnos pero como muy bien dijo Reinaldo buscar mentoría los mismos maestros y profesores que nos pueden orientar también sobre qué otros lugares podemos explorar bueno Reinaldo de verdad que muchísimas gracias como en el caso mío pues yo nunca tuve la oportunidad de hacer un internado y lamento siempre voy a lamentar el que no haber aprovechado esas oportunidades pero gracias por estar el día de hoy con nosotros ya que pues nos das mucha información para que aprovechemos esas oportunidades y cómo cómo entonces buscar más información sobre ellas gracias gracias a ti Eco Exploratorio por la oportunidad estaba loco ya por poder tener la oportunidad de presentar para ustedes y pues con el mínimo y se los dio conocimiento al público sí por fin pero mira aquí el Eco Exploratorio es la casa de todos que en confianza si tienen algún material adicional que desees brindar a nuestro público estamos para servirle y este es el público que todos los días nos solicita mira más información porque queremos seguir aprendiendo pues mis compañeros nuevamente gracias Reinaldo y por aquí voy entonces a agradecer también a todos nuestros auspiciadores que gracias a ustedes también logramos hacer esto posible traer toda esta información valiosa para cada uno de ustedes mira en la comodidad y en la protección de nuestros hogares y continuamos el resto de la semana con más información muy importante para todos ustedes así que verifiquen en nuestras redes sociales ¿en cuáles? en Facebook en Twitter y en Instagram como de costumbre apúntense en nuestra lista de seguidores dándole un like o un follow a cada una de esas redes sociales para que se entere temas sobre el Eco Exploratorio y pueda adquirir este calendario donde encontrará miren los enlaces para poderse inscribir para poderse registrar a los webinars a través de Zoom continuamos la semana que viene también este caso presentando nuestro proyecto de ISLA ISLA es un programa educativo del Eco Exploratorio en colaboración con NASA eso quiere decir que la semana que viene mira mi gente exploramos el espacio como usted no tiene idea en especial en especial el miércoles y yo estoy bien emocionado como pueden ver porque el miércoles tendremos la transmisión en directo del lanzamiento del Falcon 9 el Falcon 9 con la cápsula Dragon y por qué tenemos que ver este lanzamiento porque ya hemos visto muchos lanzamientos de SpaceX y NASA mi gente desde hace ya casi 10 años NASA no envía astronautas al espacio desde por supuesto desde el Cabo Cañaveral y el Kennedy Space Center y el miércoles a las 4 y media de la tarde miércoles de la semana que viene ustedes tienen cita con nosotros para ver la historia en vivo vean junto a nosotros ese gran lanzamiento donde dos astronautas regresarán al espacio a la Estación Internacional Espacial en este caso pero con la gran ayuda de SpaceX y NASA el primer lanzamiento de SpaceX de astronautas muy importante que estén con nosotros en la ciencia divertida del ecoexploratorio estamos para servirles a través de nuestro programa ciencia virtual recuerden www.ecoexploratorio.org slash ciencia virtual al 787-281-9090 como nuestros números de teléfono y si tiene alguna una preguntita para el ecoexploratorio webinar www.ecoexploratorio.org este webinar va a estar siendo transmitido prontamente o sea va a estar ya disponible en unos cuantos minutitos a través de Facebook pero también pueden encontrar toda nuestra librería de webinars en nuestro canal de YouTube y recuerden por supuesto compartir con todos sus amistades sus familiares sus estudiantes con todo el mundo para que también sigan con la ciencia divertida del ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico Reinaldo muchas gracias nuevamente por estar con nosotros gracias a todos ustedes y miren bonita tarde para todos